Hoy voy a hablarte de una serie de hábitos nocturnos que no sabes que tienes, pero que están impidiéndote el descanso, están impidiéndote levantarte súper bien por la mañana, están impidiéndote dormir toda la noche de un tirón y te están llevando a tener una situación física y mental desastrosa. Son una serie de hábitos que no te das cuenta porque los tienes instaurados y que ahora cuando yo te lo cuento en este vídeo vas a empezar a cambiarlos y estoy segura que tu vida va a cambiar del todo y vas a empezar a tener una energía increíble. Si te gusta todo lo que te estoy contando suscríbete por favor y dale a la campanita porque esa es la forma que tengo de hacerte llegar todos los días material a través de vídeos y a través de webinars para que empieces a cambiar tu vida, para que la abras por completo y para que empieces sobre todo, sobre todo a transformar tu realidad y a ir a un siguiente nivel. Y ahora sí te voy a contar en el siguiente vídeo qué es eso que estás haciendo que son hábitos nocturnos que de alguna manera están arruinando tu vida. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está revolucionando y cambiando la vida de un montón de gente, Créete Importante. Está viajando a todas partes del mundo mi libro, Créete Importante. La saga del latido está viajando a todo el mundo. Antes de empezar, daros las gracias por toda la gente que está adquiriendo a través de mi página web www.soniavivarivera.com o a través de Amazon porque la verdad es que es una auténtica pasada. O sea, estamos viajando a todas partes, estamos viajando a Suiza, un montón de países europeos y sobre todo, sobre todo Estados Unidos y Latinoamérica. Un montón de gente en México, en Argentina, increíble. Y sobre todo, sobre todo, muchísima gente también de Colombia. Así que muchísimas gracias. Os mando un abrazo enorme. Estoy muy contenta. Hoy voy a hablaros de una serie de hábitos que tenéis en vuestra vida, que no los conocéis, no os dais cuenta, pues porque de alguna manera están instaurados en vuestra mente y que se están arruinando la vida porque nos dejan dormir en profundidad, descansar, levantaros bien por la mañana y poder enfrentar el día con toda la energía que necesitáis para poder hacerlo. Por eso es súper importante que escuches este vídeo hasta el final. Si te gusta todo lo que te estoy contando, pon ahí abajo. Me gusta mucho todo lo que me cuentas. Quiero que me cuentes más porque puedo hacer más vídeos acerca del sueño, ¿vale? Ponme Yo Soy Importante. Sabes que me gusta que pongas Yo Soy Importante porque esta es la comunidad de personas que se sienten importantes y que saben de su grandeza. Así que lo que voy a contarte es muy revelador porque probablemente vas a ver cosas que haces que no te has dado cuenta de que te están perjudicando y que solamente con que las cambies son pequeños hábitos que tienes que modificar. Va a empezar a cambiar tu energía, va a empezar a cambiar tu vida, vas a empezar a dormir bien, a levantarte mucho mejor y a darte cuenta de que era por una tontería por la cual no estabas teniendo la vida que tú deseas. De esto ya te he hablado otras veces. Hay otros vídeos también en mi canal donde también te explico cómo puedes descansar y todo lo que no tienes que hacer, como el tema de las pantallas y todo esto, que ya te lo he explicado. Te dejo por aquí la tarjeta para que luego no mides este vídeo porque te va a ayudar un montón también. Pero hoy voy a hablarte de esos hábitos que no conoces y que estás haciendo y que te están reventando la vida. Mira, primero lo que tienes que entender es que la vida tiene un ciclo y que cuando nos levantamos por la mañana la energía está a tope porque necesitamos esa energía para encarar el día y la naturaleza despierta con nosotros. O sea, nosotros formamos parte también de ese ciclo que es el ciclo de la vida. Por eso es muy importante que sepas que a medida que va avanzando el día la energía va decreciendo, va apagándose como se apaga el día y que tú, como formas parte de ese ciclo, tienes que actuar también de la misma manera y en consecuencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que a medida que va pasando el día, tus tesoros energéticos, esa energía tiene que ir también cambiando. ¿Qué pasa cuando tu energía está a tope antes de irte a dormir, estás haciendo mil cosas, súper estresado, estresada, con llamadas telefónicas, muy nervioso, nerviosa, inquieta, pues que luego no duermes? ¿Por qué? Porque no estás preparándote para ir a la cama, no estás siguiendo esa corriente energética de la que también formas parte, de alguna manera te estás resistiendo a esa corriente energética y de alguna manera todo lo que te resistes persiste. Así que te estás, de alguna manera, pues poniendo en contra de la ley de la vida que dice que tienes que ir dequeciendo para poder meterte en la cama tranquilo, tranquila, y lo que va a pasarte es que no te vas a poder dormir. Por eso es súper importante que sepas que te tienes que preparar para el descanso, que no es que te tengas que preparar cinco minutos antes, sino que te tienes que ir preparando a lo largo del día. Tienes que tener en cuenta también que hay dos categorías de actividades que te van a ayudar a conciliar el sueño. Actividades que van a activar tu sistema parasimpático, que es ese que te va a ayudar a dormir, que es ese que tiene que ver con el descanso, y actividades que minimizan el sistema simpático. El sistema simpático es el que está en alerta, el que no te deja descansar si lo tienes muy activado. Lo peor que puedes hacer, el peor hábito que puedes tener es no prepararte para ir a dormir, no prepararte para ir a la cama, o sea, pasar, como te decía antes, todo el rato en un estrés increíble hasta que llega el momento de meterte en la cama y meterte en la cama así. Por eso cuando el sol cae, cuando el día va cayendo, tenemos que empezar a relajarnos. Ahora te voy a dar una serie de técnicas súper potentes y súper poderosas para que puedas meterte en la cama con otra energía y de otra manera. Mira, si llegas al final del día con un montón de cosas pendientes, cosas que no has podido hacer, tareas que tienes que hacer, generalmente lo que haces es meterte en la cama y empezar a pensar, a rumiar todo eso que has dejado colgado, todo eso que no te ha dado tiempo a hacer, todo eso que tienes que empezar a hacer por la mañana, ¿vale? Si eso te pasa, si cuando eso te suceda, lo que tienes que hacer, y a mí es un ejercicio que me ha funcionado súper bien, lo he puesto en práctica y ha sido súper revelador, es coges un folio y escribes una carta. Escribes una carta delegando todas tus tareas a tu yo de mañana. Dices a mi yo de mañana, para mi yo de mañana, para mi Sonia de mañana por la mañana, todas las cosas que tiene que hacer y guardas la carta, la doblas y la dejas fuera de la habitación, ¿vale? Tú ya has dejado una lista de tareas, por lo tanto, a nivel energético y a nivel mental, el cuerpo lo entiende, el cerebro lo entiende. Has hecho una lista de tareas, eso queda fuera de la habitación, no lo tienes que dejar ahí dentro, así que puedes dormir tranquilamente porque esa lista de tareas está ahí, ya lo harás mañana. Es una manera de quitarte esa especie de chaqueta que a veces llevas con todo lo que te cuelga, con todas esas obligaciones, con todas esas necesidades que tienes que hacer para el día siguiente, con todo eso. Te lo quitas, lo dejas fuera y te vas a dormir y a descansar porque tu yo de mañana ya se encargará de todo eso. Otro ejercicio que a mí me ha funcionado muy bien es el ejercicio de la caja. Cojo y escribo todas esas tareas que de alguna manera tengo que poner en práctica al día siguiente o que tengo que hacer al día siguiente y las meto dentro de una caja. Ese folio lo meto dentro de una caja y cierro la caja. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces cuando dejas el folio afuera, se haces el ejercicio del folio y no te funciona, es porque estás en un nivel de mucho más estrés, un nivel mucho más superior de estrés, por lo tanto, necesitas a nivel simbólico algo que cierre esa fase, que cierre eso y que lo dejen cerrado. No es ninguna tontería, el cerebro funciona así y funciona con este tipo de situaciones y con este tipo de ítems visuales. Por lo tanto, coges esa misma carta y la metes dentro de una caja, la metes dentro de una caja cerrada, a nivel simbólico, lo haces despacio y puedes ir diciendo mientras lo haces, aquí dentro de esta caja dejo todo lo que tiene que hacer mi yo de mañana, todo lo que tiene que hacer mi Sonia de mañana, tú dices tu nombre, y lo dejas fuera de la habitación mientras cierras la tapa. Esto te va a ayudar muchísimo más, piensa que la reprogramación neurolingüística, todos los ejercicios que nos sirven para de alguna manera cambiar nuestra red de ideas y cambiar nuestro cerebro, hablan también de lo simbólico y a nivel de simbolismo esto es súper potente y estoy segura que te va a ayudar un montón. Otro de los errores que suele cometer la gente es irse a dormir con la mente negativa, pensando en toda la negatividad, pensando en preocupaciones. Tienes que saber que el 92,7% según las estadísticas de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, nunca pasan, solo son preocupaciones que no sirven de nada nada más que para indisponernos. Por eso es súper importante que no llegues a la cama con una mente negativa, pesimista, una mente que está pensando en lo malo, en lo peor y absolutamente preocupada porque eso es lo que te vas a llevar a la cama y el peor de todo es que te lo vas a llevar al subconsciente. Tu subconsciente va a entender que esos últimos pensamientos son los pensamientos predominantes y por lo tanto va a instaurar eso dentro de ti. Es muy potente, te dejo por aquí también una tarjeta para que veas qué pasa entre las 3 y las 5 de la mañana porque ese es el horario súper potente para cambiarlo todo, es un horario increíble, te recomiendo que veas este vídeo porque ahí te explico cómo funciona el subconsciente y de qué manera puedes trabajar sobre él. Todo lo que tú piensas los últimos minutos antes de dormirte te lo llevas al subconsciente y lo acabas plantando ahí. Así que mucho cuidado y mucho ojo con irte a la cama preocupada, preocupado, con negatividad o con rabia, con ira, con emociones que no has gestionado porque eso va a ser absolutamente terrible porque se va a instaurar en tu subconsciente y al final te va a hacer un montón de daño porque se va a plantar como idea dentro de tu cabeza. Por eso para combatir eso puedes hacer el ritual de la gratitud que es empezar a decir en voz alta si no quieres coger lápiz y boli empieza a decir en voz alta todas las cosas por las cuales estás agradecido o agradecida con la vida, por las personas que tienes al lado en Númeralas, por los dones que tienes a tu lado en tu vida, por todas esas cosas de las que puedes disfrutar cada día en este bendito planeta. Todo eso lo puedes ir diciendo porque te vas a ir a dormir con pensamientos de gratitud que van a impactar de lleno en tu subconsciente y van a hacer que tu mente al día siguiente esté mucho mejor, esté mucho más lúcida y sobre todo esté mucho más positiva. Otro de los errores que comete la gente es irse a dormir estresado o estresada con respiraciones que le llegan aquí. La respiración tiene que bajar hasta la zona abdominal. No puede ser una respiración que se quede aquí, una respiración corta, jadeante, porque esa respiración que es fruto del estrés, de la ansiedad, pues lo único que hace es hacerte un montón de daño e impedir que tengas un sueño reparador, que tengas un sueño pleno, que puedas descansar. Si la respiración no es potente, si no es profunda, no vas a poder dormir bien, no te vas a levantar bien, da la oxigenación porque necesitas oxigenar todo tu cuerpo y con respiraciones tan cortas no oxigenas nada. Por eso tienes que hacer ejercicios de respiración en la saga del latido, en mi saga de cuatro libros hablo muchísimo de la respiración, sobre todo en el libro número cuatro, que es el libro de ejercicios. En Sé quién has venido a ser es un libro que es un manual para soltar lastres en la vida, todas esas cosas que estamos arrastrando a lo largo de nuestras vidas. Hablo muchísimo de la respiración, del renacimiento, del rever, yo estuve viviendo muchos años con una maestra de Reiki que además era renacedora y ella hacía respiración dentro de agua y tuve experiencias absolutamente brutales solamente respirando, increíble, así que lo recomiendo, de verdad, os explico muchas cosas sobre Leonard Orr que fue el descubridor del Reverse y la técnica del renacimiento porque es súper potente, a mí me cambió la vida, yo tenía 19 años y me cambió la vida por completo conocer esas técnicas. ¿Por qué te digo esto? Pues porque la respiración es muy importante, necesitas introducir ahí de dentro de tu cuerpo a través de la nariz, y soltar largo y tendido por la boca, no puedes hacer respiraciones cortas, tienes que hacer esta respiración, es una respiración que se llama conectada, te hablo mucho dentro de la saga de esa respiración, es una respiración circular y conectada que el flujo, digamos, de aire todo el rato es constante, no tiene cortes, te explico cómo se hace en el libro, ¿vale? y tienes que hacer eso porque si tienes una respiración que todo el rato lo que hace es llegar hasta aquí te está impidiendo oxigenar tu cuerpo, te está impidiendo relajarte y sobre todo te está impidiendo que puedas dormir bien y que te puedas levantar bien al día siguiente. Otro de los problemas durante la noche puede ser que respires por la boca, respirar por la boca es súper malo, no es una respiración profunda porque la boca sirve para sacar el aire no para introducirlo y por eso hay mucha gente y de hecho en las farmacias ya venden unos aparatos para mantenerte la boquita cerrada por la noche y que vayas aprendiendo a respirar por la nariz porque la nariz además está diseñada para eso, los pelitos que tenemos en la nariz son para limpiar el aire de impurezas y por lo tanto la boca no es el lugar para respirar, es un lugar para sacar el aire y no para introducirlo y eso es súper importante porque no vas a poder nunca tener a no ser que tengas macosidad no te encuentres bien y tengas la nariz tapada lógicamente pero lo suyo es que entre el aire por la nariz y salga por la boca si todo el rato entra y sale por la boca no estás haciendo bien el circuito la respiración no es conectada no es una respiración profunda y por lo tanto te va a dar problemas siempre puedes darte una ducha caliente antes de ir a dormir porque el agua caliente es vasodilatador y lo que vas a conseguir es relajarte eso también es una estrategia una técnica que funciona muy bien a mí me ha funcionado muy bien en mi vida sobre todo no tengas la habitación alborotada no tengas todo por en medio porque no vas a poder dormir eso ya te lo digo yo si tu habitación va a costarte un montón dormir eso es algo energético eso es una realidad otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que si tienes plantas dentro de la habitación a lo largo de la noche ellas lo que hacen es comerse el oxígeno y sacar dióxido de carbono por lo tanto te puede afectar mucho a tu respiración porque el aire de la habitación va a estar muy viciado de dióxido de carbono y te van a estar quitando de alguna manera tu aire para respirar las plantas durante el día respiran dióxido de carbono y echan digamos hacia afuera el oxígeno y esto nos va súper bien pues porque oxigenan el planeta pero por la noche hacen el movimiento contrario es decir que si tú tienes una planta dentro de la habitación te va a robar el oxígeno y eso no te viene bien y te va a hacer muchísimo daño si en vez de una planta tienes 5 o 3 otra de las cosas que tienes que hacer es renovar el aire de la habitación porque si el aire no está renovado te vas a levantar súper mal por la mañana para dormir bien tienes que respirar aire bien oxigenado porque si estás durmiendo en una habitación donde se ha acumulado poco a poco el dióxido de carbono no vas a poder respirar aire limpio y ese aire estará viciado hay un estudio hecho por biólogos españoles que se cogió una muestra de 1500 personas y lo que se hacía era ponerles una prueba de conocimiento general después de hacerles dormir a un grupo en una habitación con el aire viciado y a otro grupo en una habitación bien oxigenada bien ventilada bueno pues los resultados decían que lógicamente el grupo que había dormido en una habitación oxigenada había descansado mejor y por lo tanto se enfrentaron mejor a la prueba y sacaron mejores resultados en la universidad técnica de Ithoven en Países Bajos se hizo también un estudio parecido abriéndose la puerta o una ventana para que se ventilara también les hacían un ejercicio después y el grupo que había tenido la puerta o la ventana abierta pues tenían mejores resultados cuando los niveles de dióxido de carbono son más bajos pues se repara mejor el cuerpo te levantas mejor más oxigenado más tranquilo tranquila y con tu tesoro energético ya a prueba de bombas lo que tienes que hacer es ventilar sobre todo la habitación todas las mañanas pues porque así vas a permitir que entre y salga el aire los estudios dicen que un mínimo de 5 minutos por la mañana y 5 minutos antes de ir a dormir tienes que mantener ventilada la habitación y además sobre todo durante el invierno ¿vale? esto que puedes pensar que en invierno hay que tenerlo todo cerrado no tienes que ventilar la habitación antes de ir a dormir aunque haga frío aunque sea un minuto pero tienes que permitir esa entrada y salida de aire porque muchas veces incluso dentro de las habitaciones es donde más ácaros hay así que tienes que tenerlo en cuenta porque para poder descansar necesitas que el aire haya circulado es que respirar aire limpio antes de ir a dormir te ayuda incluso a tener menos infecciones y te voy a decir una cosa hay un estudio que te dice que incluso ventilar la habitación tiene mucho que ver con el cáncer una habitación que huela cerrado puede tener muchísimos niveles de radón el radón está en la tabla periódica es un gas y lo que hace es generarte problemas físicos graves y puede como te digo desarrollar problemas relacionados con el cáncer lo dicen los estudios médicos así que mucho cuidado con esto otra de las cosas que puedes hacer para mejorar tu sueño son 1. irte siempre a la cama a la misma hora más o menos y tratar de levantarte a la misma hora es decir tener una rutina de sueño 2. evitar la cafeína sobre todo por la noche o todo lo que acabe en INA porque al final eso te altera 3. hacer ejercicio eso que nos cuesta tanto a veces pero no hacer ejercicio por la tarde noche no porque ya te estás preparando para descansar sino por la mañana mediodía evitar las bebidas alcohólicas eso es súper importante tienes que evitar el alcohol porque el alcohol es un vasoconstrictor y de alguna manera también es un depresor no te va a venir nada bien para el sistema nervioso sabemos que las comidas y las bebidas pesadas por la noche tampoco vienen bien y una cosa para españoles o para todas esas personas que me veis desde fuera que os gusta la cultura española y os gusta la siesta no hagáis nunca la siesta después de las 3 de la tarde ¿vale? las 3 de la tarde es la hora a tope si haces la siesta después de las 3 de la tarde vas a tener problemas luego de sueño desante de ruidos brillantes de pantallas un rato antes de ir a dormir no veas programas de televisión con sangre muertes cosas terribles ¿no? de todas estas imágenes de tragedias no veas eso porque te va a alterar el sueño muchísimo te lo va a llevar al subconsciente te vas a levantar fatal ya te lo digo incluso vas a tener sueños relacionados con eso trata de que te dé el sol durante el día el sol es vitamina y te va a ayudar muchísimo también a esa recarga energética que necesitas por la mañana y que te va a ayudar pues eso a que puedas descansar porque te habrás recargado ¿vale? es una fuente energética brutal así que come zanahoria y que te dé un poquito el sol lo que no tienes que hacer es acostarte súper pronto a sabiendas de que no te vas a dormir porque muchas veces te vas a la cama súper pronto y luego no puedes dormirte de ninguna manera parece como si te hubieras pasado de tuerca como si la cama ya te pesara te tienes que levantar y duermes mal esa noche tienes que irte a la cama un ratito cortito antes de irte a dormir no quedarte a lo mejor allí una hora o dos horas para luego apagar la tele o dejar de leer porque eso no te va a venir bien y ya por último lo más importante que es lo que te he dicho al principio tienes que entender que formamos parte del ciclo de la vida que la vida es un ciclo y nosotros y nosotras estamos también dentro de eso y que a medida que el día se va acabando nosotros también nos tenemos que ir apagando como una velita y irnos preparando y preparando nuestra energía para ese descanso tan necesario así que todos los tips que te he dado te van a ayudar un montón mira a ver que es de todo eso que te he dicho lo que tú estás haciendo y que por eso está redundando luego en un descanso que es un descanso nefasto y que no te está viniendo bien y empieza a cambiarlo empieza a modificarlo me encantaría que me lo contaras siempre te pido que me lo escribas aquí abajo me pongas yo soy importante a mí me pasa esto o lo otro porque muchas veces bueno pues yo te doy mi punto de vista y ayuda muchísimo me escribís un montón para darme las gracias porque luego ponéis en práctica las cosas y os sirve y además también me escribís mucho para contarme vuestras historias y estoy súper contenta y súper satisfecha de recibir tantos emails cada día y de poder ayudaros y de poder impactar en vuestra vida y poder daros la mano y de alguna manera ser esa mentora que os ayude también pues a pasar al otro lado a llegar al otro lado pues porque yo ya he hecho ese camino antes estoy aquí precisamente por eso porque vengo de un camino muy largo te dejo por aquí la tarjeta para que conozcas mi historia si no la conoces vengo de un camino muy largo en el que he tenido que enfrentar grandes cosas he ganado siempre porque he tenido la mente positiva porque he sabido que todo lo que yo creaba dentro de mí se iba a ver reflejado fuera y por eso mi vida cambió mi vida dio un giro radical y yo conozco el camino por eso estoy aquí porque puedo darte la mano y decirte por dónde hay que ir porque conozco cada piedra cada curva y cada lugar de ese periplo que es a veces superar tremendas cosas en la vida y darle la vuelta a la situación y ahora sí ya me voy a despedir de ti diciéndote que te quiero mucho que espero que me escribas espero recibir tus mensajes y espero sobre todo que te decidas abiertamente a cambiar tu vida que te decidas abiertamente a darle la vuelta a la situación y empezar a hacer todo eso que quieres hacer y que no has hecho por miedo que no has hecho por miedo al que dirán o por miedo a salir de tu zona de confort este es un espacio para valientes yo soy importante es nuestro grito de guerra dilo todo el rato escríbemelo aquí abajo yo soy importante porque estaré encantada y super feliz de saber que estás tomando acción y estás empezando a creer en tu importancia y ahora sí me despido de ti con los títulos de mis libros que son mantras auténticos mira créete importante escucha tu latido sé quién has venido a ser y sé quién has venido a ser el libro de ejercicios créete importante porque si no te crees importante no hay nada escucha tu latido porque el corazón es el camino y es el que te va a decir siempre hacia dónde sé quién has venido a ser para que no te conviertas nunca en la copia de nada ni de nadie y después el libro de ejercicios para que cambies tu vida y empieces ya a abrir puertas de bendición y ahora sí te mando un beso enorme nos vemos en el siguiente vídeo te quiero mucho quírete más créete importante y lo serás hasta la siguiente ¡Suscríbete!